Hola, bienvenidos a un canal de un nuevo video de The Walking Dead Rock Survival en esta ocasión vamos a ver como mejorar a los personajes vale, subirle su habilidad de adrenalina, vamos a ver como podemos hacer esto para ello nos vamos a ir a plantilla nos vamos a ir a Ami vale y como veis aquí su disparo en la cabeza está en nivel 2 de 10 la tasa de recarga pone muy lenta le vamos a dar a subir de nivel y para intentar mejorar esa tasa vale hay que usar personajes los que estamos viendo aquí con las letras en verde, una pequeña ayuda que nos da el juego si pulsamos uno nos da la probabilidad de 4 vale para un nivel como mínimo si seleccionamos 2 nos da un 7 3 es un 11 vamos a ir seleccionando tenemos comida vale seguimos mirando ya no hay más personajes nos da una probabilidad de un 21% para 6 niveles yo normalmente he hecho esto y nunca me ha ido subiendo la única vez que me ha subido ha sido con intentarlo de uno en uno vale utilizar ese 4% vale y me ha intentado subir si lo hacemos así lo más seguro a lo mejor es que ni suba yo normalmente el mejor resultado que me ha ido dando ha sido uno por uno así que vamos a ir haciéndolo uno por uno vale podéis hacerlo hasta de 10 en 10 vale aquí lo vemos no ha subido vamos a hacerlo otra vez como veis sigue sin subir lo hacemos otra vez pero esta vez vamos a intentarlo de dos en dos supuestamente da un 7% de posibilidad es difícil como veis lo intentamos otra vez como veis no es fácil subir esta habilidad lo que si nos va a subir los dos niveles este personaje no ha habido suerte no ha mejorado la habilidad hay que tener en cuenta el icono que tiene el personaje si veis una una vale coinciden si veis esta llave inglesa tenéis que hacerlo conseguir con los de la llave inglesa si veis esta especie de avión tenéis que conseguir tenéis que combinarlo con los del avión para intentar subir las posibilidades y si veis los de las flechas hacia abajo tenéis que combinarlos con ellos para aumentar estas posibilidades vamos a intentarlo con Tiri aquí veis que su habilidad está al 2 veis que hay 3 vamos a intentarlo ahí está veis con un 4% y este si ha mejorado vale continuamos le damos otro personaje a ver si sube de nivel ahí habéis visto que antes ha subido de nivel esta es la manera yo os recomiendo hacerlo 1 a 1 vale ya no ha subido más vamos a hacerlo con los personajes que nos quedan a ver si alguno de los que usan sube su habilidad estoy entre Rick y Negan ahora mismo vamos a hacerlo con Negan solo hay un personaje para él que es Nancy vamos a intentarlo a ver que tal si no pues va subiendo de nivel vale vamos ahora a intentarlo con Kar que también tenemos un personaje para él le vamos a dar a subir de nivel vale y a ver si hay suerte no ha mejorado la habilidad vale pero como habéis visto antes es la forma de ir mejorando vamos a el siguiente a ver que nos queda vamos a ver con Sandy vale que está en menos nivel y si no pues aprovechamos la subida de nivel no ha mejorado su habilidad vamos a intentarlo nuevamente no ha habido suerte yo lo suelo yo lo suelo hacer yo lo suelo hacer de uno en uno podéis hacerlo hasta de 10 en 10 pero tenéis que tener en cuenta vale que la probabilidad es por un de subir un solo nivel como mínimo por muchos personajes que uséis vale vale este no era vamos a ver es este el único que quedaría por intentar vamos a intentarlo no ha mejorado vale su habilidad sin embargo como podéis ver como vais a poder ver algunos personajes ella tiene nivel 2 Tiris que es el que hemos mejorado habéis visto que ha subido al nivel 3 y que ya su recarga es normal vale contra mayor sea el nivel de la recarga Carl lo tenemos en nivel 2 aún sigue muy lento Nick lo tenemos en nivel 2 vale cuesta bastante Benjamin lo tenemos en nivel 3 una recarga normal Nicolás lo tengo en nivel 3 también es una recarga normal Rick lo tenemos en nivel 1 de todas las veces que he intentado aún no he mejorado ninguna Otis lo tenemos en nivel 1 tampoco he mejorado de todas las veces que lo he intentado el Dr. Steven tampoco ha mejorado de todas las veces que lo he intentado y Sandy de las veces que lo he intentado tampoco ha mejorado vale es complicado yo recomiendo hacerlo de una en una intentar mejorar esa habilidad y como veis a medida que va subiendo de nivel la recarga va a ser va a pasar de muy lenta a lenta después va a pasar a normal después pasará rápida después pasará muy rápida vale y contra mejor sean sus habilidades más rápido se recargará después también cuando suban de nivel podremos mejorarlo de hecho creo que a mí ya lo había mejorado y cambia de apariencia y después este personaje ya mejorará a partir del nivel 40 este será el coste vale y cambiará de apariencia será más fuerte como veis como veis aquí mejorarán sus atributos y lo importante empezará desde el nivel 1 car también lo mejoré y empezó desde el nivel 1 ahora está en el 4 tiris lo mejoré vale y empezó desde el nivel 1 vale cambio de apariencia nigan también lo mejoré y aquí cambio de apariencia y empezó también desde el nivel 1 ahora está en el 3 pero lo que sí conservan es su nivel de adrenalina vale el nivel de adrenalina al mejorarlo lo van a conservar para mejorar solo tenemos que ver lo que necesitamos y el nivel que necesitamos y por supuesto la comida que vamos a necesitar vale yo recomiendo subir personajes que tengan habilidad de líder y habilidad de especialista los que no tengan ni habilidad de líder ni habilidad de especialista mayormente nunca sirven para nada vale siempre va a haber alguno con habilidad de líder habilidad de especialista lo suyo sería como sería que tuvieran ambas habilidades un personaje pero no se puede tener todo vale yo todavía no he visto ninguno de eso bien pues esta es la forma de mejorar personajes vale y de mejorar su habilidad de adrenalina que contra mejor sea menos va a tardar en recargarse y más oportunidades de usar las vamos a tener y por supuesto mejor va a ser nuestro equipo bien pues esto es todo por el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo de The Walking Dead Road Survival y